Muchas gracias. Estoy muy complacido de estar en este evento acompañado de Michael Reed, quien nos ha demostrado una vez más por qué es uno de los columnistas más leídos en América Latina. Todos leemos semanalmente su columna Bello, que le hace honor al nombre, porque Bello era un políglota y además es una persona que sabía de muchos temas. Y eso es lo que refleja Michael en sus columnas y en la intervención que acaba de hacer hoy, que realmente cubre un amplio tema y es el efecto del COVID y el futuro de la política latinoamericana. Yo voy a hacer una intervención un poco complementaria para hablar de los nexos de ese contexto con el sector y la industria petrolera. Y también me siento muy complacido de estar aquí en este panel en compañía de Ana Duque, la presidenta de... Shell en Colombia. La situación hoy es sumamente compleja porque no vale la pena insistir nuevamente en la problemática de la pandemia y cómo la pandemia ha tenido un gran costo económico sobre América Latina y específicamente sobre Colombia. Hace escasos dos días supimos los datos del tercer trimestre, una caída en el PIB del 9%. Esto apunta a que el año como un todo tendremos una caída del 8% con una pandemia que realmente no ha cedido. A diferencia de lo que ha pasado en Europa, en América Latina en general y Colombia en particular, entramos en una prolongada meseta donde el número de casos y el número de muertes se ha mantenido más o menos estable. Ha habido una pequeña reducción, pero muy pequeña desde mediados de año. Es decir, a diferencia de los picos gemelos, aquí lo que hemos tenido es esa estabilidad muy prolongada que ha sido de muy pésimas consecuencias para la economía. Al mismo tiempo, el mundo está impulsando una agenda muy importante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que genera una transformación grande en la industria petrolera. Entonces, estas son como dos grandes dinámicas. Una dinámica de corto plazo que ha tenido consecuencias sobre la industria petrolera, de disminución de precios, disminución de la demanda y una dinámica de largo plazo que está asociada a la transición energética. Entonces, en ese contexto es que se tienen que tomar las decisiones de la industria petrolera colombiana y ahí es donde yo quisiera hacer mis comentarios y mi contribución. El mundo está cada día más consciente sobre la necesidad de reducción de emisiones. Muchos países, ya no satisfechos con los compromisos que adquirieron en 2015 en la cumbre de París, en la COP21, están hablando de la necesidad de emigrar hacia carbono neutralidad, a emisiones netas de cero. Los últimos anuncios los hizo Japón, que se comprometió de una forma firme a lograr esa meta de emisiones cero en neto en el 2050. Pero las mismas empresas petroleras están haciendo ese tipo de anuncios. Para no ir más lejos, Occidental, que es una compañía muy familiar para nosotros en Colombia, anunció esta semana que va a reducir sus emisiones de CO2 de aquí al año 2030. Es decir, no muy lejos, en un 30%. Murphy, que es otra compañía petrolera muy importante, va a reducirlas en un 20%, la intensidad de CO2 de aquí al año 2030. Y algo que también llama muchísimo la atención es que la industria petrolera como un todo está muy comprometida con el cumplimiento de estas metas porque lo ve como algo fundamental para su propia sostenibilidad como industria. Entonces, tenemos esa realidad. En el caso nuestro de Colombia, Ecopetrol afortunadamente ha sido una empresa también muy comprometida con la reducción de emisiones. Y esto apunta en la dirección de hacer inversiones para reducir, por ejemplo, el uso de gas, de la quema de gas en los campos petroleros, hacer inversiones para el desarrollo de los biocombustibles y, por supuesto, mejorar las eficiencias en nuestras propias refinidades. Entonces, esta es una agenda muy importante. Ahora bien, ¿qué significa esto en particular para Colombia? Significa que tenemos un escenario en el que el mundo va a demandar menos carbón. Glencorp, una de las principales empresas mineras del mundo, anunció que en el 2031 dará por terminada la operación de la mina de carbón del Cerrejón, la más grande mina a cielo abierto del mundo. Esto significa que Colombia va a perder unos ingresos que en el 2018 fueron cercanos a 7 mil millones de dólares en exportaciones de carbón. Entonces, para nosotros, la transición energética tiene impacto. Tiene un impacto desde el punto de vista de reducción de ingresos fiscales, reducción de exportaciones, reducción de empleo. ¿Qué vamos a hacer en ese escenario y en ese contexto? Hoy se lanzó en el mundo una comisión para llevar a la próxima COP, que se realizará el año entrante en Glasgow, unas propuestas para avanzar hacia la neutralidad del carbón. Entre industria, gobierno, gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales y sector académico. Esa comisión va a hacer unas propuestas que, en teoría, deben servir para que nosotros podamos hacer compatible el objetivo de crecimiento y desarrollo económico de un país como Colombia con la carbono neutralidad. La carbono neutralidad no es una tarea fácil, es una tarea compleja, pero nosotros tenemos que estar preparados para ello. ¿Cómo nos vamos a tener que preparar para ese escenario? Bueno, siguiendo una estrategia de diversificación de nuestras fuentes energéticas. Así como el mundo está invirtiendo más hoy en energías renovables que en energías tradicionales, Colombia también tiene que hacer esa transición y esa transformación. Uno de los aspectos centrales es, naturalmente, la utilización de fuentes alternativas no convencionales para la generación de energía eléctrica. Y es muy importante que las empresas petroleras, como lo está haciendo Ecopetrol, se involucren en ese tipo de actividades. También con esto se ayuda a la reducción de la huella de carbono de las propias empresas petroleras. La gran pregunta es si el mercado petrolero nos va a ayudar a estos objetivos. La semana pasada Goldman Sachs presentó un reporte con las perspectivas del mercado petrolero para los próximos dos años. Y Goldman Sachs, que siempre ha sido un poco audaz en sus pronósticos, está planteando que el próximo año va a iniciarse un nuevo boom petrolero. Y esto lo hace sobre la base del argumento de que el dólar está muy barato y que se va a poner aún más barato por la cantidad de liquidez que hay en el mundo. Y que ha habido unas transferencias masivas a los hogares y que la preocupación del desempleo y la desigualdad va a seguir siendo central. Y que por lo tanto esos mayores ingresos de los hogares se van a traducir en más demanda de productos energéticos. Y que al mismo tiempo hay restricciones en la capacidad de producción porque no ha habido inversión en los últimos años en el sector. Entonces que viene un nuevo ciclo de agro petrolero. Esta puede ser una muy buena noticia en dos frentes. Uno, que nos va a ayudar a impulsar la reactivación en Colombia. Y dos, pues que al encarecer el precio de los combustibles fósiles, pues se hace más fácil la transición energética y su reemplazo o sustitución por energías limpias. Entonces, este es un pronóstico que, como les digo, me parece un poco audaz. Pero si llega a probarse cierto, pues quiere decir que una vez más los commodities van a venir a nuestro rescate a tratar de sacarnos de esta crisis en la que nos encontramos en este momento. En ese momento hay que pensar cuáles son las inversiones que se van a requerir en Colombia. Y aquí el elefante en el cuarto es la discusión del fracking en nuestro país. El país sabe que si no se encuentran más reservas, pues nuestra sostenibilidad y nuestra autosuficiencia petrolera está comprometida. Nosotros no tenemos reservas sino para siete años. Pero más allá de eso, dado el panorama del carbón y la pérdida de ingresos que es prácticamente segura e inevitable del carbón, nosotros tenemos que buscar fuentes alternativas que nos ayuden a financiar la transición energética. Los recursos para construir los parques solares, los proyectos de energía eólica, los recursos para poder sostener los niveles de vida. Entonces el fracking puede ser un energético de transición, por supuesto, hecho con todos los estándares ambientales y sociales. Hace pocas semanas la revista o el portal político en los Estados Unidos publicó un artículo muy sugestivo que dice el fracking puede ayudarnos a reducir las emisiones. Y en Estados Unidos se ve como un posible sustituto al petróleo, dado que el fracking lo que genera es gas. Entonces el fracking puede ser más bien una herramienta que ayuda y no que entorpece esa transición energética, porque en el caso de Estados Unidos ayudaría más bien con la producción de gas. Entonces por eso nosotros tenemos que adoptar una posición de largo plazo frente a este tema que ha sido muy polémico en nuestro país, teniendo en cuenta que vamos a perder una parte importante de nuestros ingresos, que no tenemos las reservas y que tenemos que financiar esa transición energética hacia las energías más limpias. Y el fracking puede ser un instrumento para precisamente llevarnos a ese mejor escenario más adelante. Yo voy a parar acá para más bien en la etapa de preguntas y respuestas hacer unos comentarios adicionales. Muchas gracias.